El décimo festival de danza se realiza en honor a dos grandes precursores de la danza de Nurao, fundadores del grupo insignia Estampas Colombianas, que hoy sirve como motivación para fortalecer los procesos. Esto es una muestra del tejido cultural del municipio de Urrao. Estos procesos tienen muchos años, hay unos procesos nuevos y ahora hay una gran cobertura en el área rural y esto es lo que traemos el día de hoy en la mañana. Durante el evento los urraeños disfrutaron del talento de nuestros niños, jóvenes y adultos que desde sus espacios trabajan duro día a día para no dejar morir nuestra cultura y tradición. El Centro Educativo Rural Aventa participó con varios grupos, un proceso de aprendizaje de mucho tiempo donde los monitores de la Casa de la Cultura, al igual que los docentes de cada sede, se vincularon en ese proceso de enseñanza y constante repaso de las danzas para los niños. Aparte de eso, aprender acerca de dónde venía la danza, cuál era su origen. Porque puedo bailar y puedo compartir con otros. Bueno, es muy importante participar de estos eventos culturales porque nos permite fomentar la cultura de cada lugar, intercambiar tradiciones, conocimientos, formas de hacer las cosas y preservar como el patrimonio de cada lugar. Alrededor de 40 grupos se presentaron en este evento, quienes bailaron diversos ritmos musicales, desde la huasca hasta lo urbano, una experiencia que permite un verdadero intercambio cultural. Es muy importante invitar en esta ocasión, pues invitamos municipios aledaños, esperamos poder invitar muchísimos más municipios de Antioquia en una próxima ocasión. La importancia es poder conocer y proyectar los procesos que se llevan también en el área del suroeste, en este caso, pues que es el suroeste, y poder hacer esa integración, porque muchas veces esto permite también mucho aprendizaje para los procesos del municipio, tanto como para ellos.